Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos en sus casas? Soy su amigo Chaparrito y en estos 20 minutos los vamos a disfrutar y los vamos a pasar extraordinario. Pero en primera instancia quiero saludar a la Escuela María Luisa Bombal Barranca de Cerro Navia. Un saludo para todos ustedes, espero que estén disfrutando en familia, en esta cuarentena, que estén en sus casitas y principalmente lavándose las manitos, usando las mascarillas y, ¿cómo no? Disfrutar de estos 20 minutos que les voy a entregar con un lindo mensaje que va a ser directamente para todos ustedes, para todos los pequeñitos en sus casas. Vamos a jugar, lo vamos a pasar muy entretenido y ¿qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a ver las emociones. Niños, estoy aquí porque ahora les voy a enseñar una historia del monstruo de colores de las emociones. Sí, niños, mira lo que tengo por acá. Tengo nuestro monstruito que tiene muchos colores, son todas las emociones que tiene él, reflejado en todo su cuerpo, sí, son todas las emociones. Los vamos a dejar por acá porque ya les voy a contar la historia, porque la historia dice más o menos así, esta es la emoción de la alegría. Niños, ustedes tienen bastante alegría cuando están en sus casas, cuando están en este momento de cuarentena, están todos en familia, disfrutan, comen, juegan en sus casas. Esto representa la alegría. Nos vamos a dejar por acá y también tenemos a nuestro amigo de color azul que es la tristeza. ¡La tristeza! ¿Qué pasa con... ¿Qué sucede con la tristeza, niños? La tristeza, la tristeza es cuando ustedes están mucho tiempo en casa porque ustedes extrañan mucho a sus compañeros, a sus profesoras y por eso están tristes. Los vamos a dejar por acá. Y ahora tenemos a nuestro amigo de color rojo, nuestro monstruo, que él es... Él representa la rabia. Él tiene mucha rabia. ¿Y por qué tiene tanta rabia? Porque él quiere salir a la calle, quiere salir a jugar, quiere disfrutar con todos sus amigos. Y lo vamos a dejar por acá. Y también tengo a nuestro otro amigo, miedo. Él representa a nuestro amigo, miedo al monstruo con miedo. Teodoro tiene mucho miedo. Sí, ¿saben cuál es el mayor miedo de todo esto? Es que él no quiere salir a la calle porque él se puede contagiar de ese bicho que anda afuera. Ya, lo vamos a dejar por acá. Y también tenemos a nuestro amigo, nuestro amigo que él ayuda bastante en estos tiempos, que es nuestro amigo Calma. Él a todos le dice calma, paz, tranquilidad ante todo. Así que estén todos en sus casas, tranquilitos, que no va a pasar nada. O sea, verde, calma. Lo vamos a dejar por acá también. Y por último tenemos a nuestro amigo, el monstruo. El monstruo del amor. ¿Y qué representa el amor? Representa muchas cosas. El amor representa el amor de familia, el amor de los profesores, el amor de compañeros. Hoy en día ustedes es lo que más están sintiendo. Amor. Porque quieren estar con sus seres queridos. Perdón. Están con sus seres queridos, pero también quieren estar con sus compañeros y sus profesoras y toda la familia. ¿Ya lo quieren abrazar? Paciencia, porque ya lo vamos a hacer. Los vamos a dar un fuerte abrazo todos juntos. Y vamos a tener mucho amor. Amor. Niños, espero que les haya gustado nuestro monstruo de colores. Con todas las emociones. Aquí están todas las emociones. Espero que les haya gustado esta pequeña historia. Es un juego bien divertido en el cual ustedes, espero, lo hayan disfrutado. Y estas son todas las emociones. Y espero que muy pronto estemos todos juntos, los abracemos y así podamos disfrutar del lindo amor en familia. Niños, ya estoy nuevamente. ¿Les gustó la historia de las emociones? Bueno, ahora los quiero ver con una cara de emocionados a todos ustedes porque les voy a presentar este libro de la magia. Y ahora pongan todos cara de emoción. ¡Oh! Quiero hacer chaparrito. Les voy a hacer magia. Y en esta magia necesito que todos ustedes me ayuden en sus casas. Porque este es un libro mágico que no tiene absolutamente nada. Vean, observen. No hay absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Necesito la ayuda de todos ustedes en sus casas. Necesito por favor que se pongan de pie. Los estoy mirando. Pónganse de pie. Muy bien. Y ahora necesito que la mano derecha la introduzcan en su bolsillo. Por favor, la manito derecha en su bolsillo. Van a sacar un lápiz. Imaginario. Un lápiz. Y ahora van a dibujar. Dibujando. Imaginario, obviamente. Y dibujando, dibujen. Eso es. Dibujen en nuestro libro mágico. Dibujando, dibujando. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya pintaron? Muy bien. Entonces les voy a enseñar sus dibujos. Miren. Miren cómo quedaron sus dibujos. ¡Oh! Y ahora necesito la cara de emoción. ¡Oh! Muy bien. Pero a estos dibujos les falta algo, ¿verdad? ¿Qué les falta? ¡Sí! Les faltan colores. Y es por eso que ahora necesito la ayuda de todos ustedes. Nuevamente, las manitos a los bolsillos. Y vamos a sacar todos los lápices y vamos a pintar. Pintando, pintando, pintando. Eso es. Pintando, pintando. Esto. ¿Quieren ver cómo quedaron sus dibujos pintados? Aquí están. ¡Miren! ¡Oh! Emoción. Carita de emoción. Así como... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué lo pintaron así? A ver. ¡No! ¡Oh, niños! Quiero ver sus caritas de emoción con mucha felicidad. Porque ahora los vamos a pintar como corresponde. Muy bien. Sacándose los lápices y pintando. Pinten, pinten, pinten. Pinten con mucho color. Esto. Aquí están sus dibujos pintaditos. Un aplauso para ustedes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué esta cuerda? ¡Muy bien! 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 Había un sapo, 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 sapo que nadaba en el río, 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 río. Con su traje verde, 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 se moría de frío. Y la señora zapa, 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 me contó que tenía un amigo y que eras tú, y tú, y tú. Muy bien, niños. Muy bien, yisos. ¡Muy bien! Ahora, vamos a jugar con ustedes que están en sus casitas. Los vamos a cantar bien despacito, ¿ya? ¡Bien despacito! ¿Están preparados? ¿Nos escuchan? ¿Están preparados? Sí. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Sapos, sapos, sapos que nadaba en el río, río, río! Con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa me contó que tenía un amigo Y que eras tú, y tú, y tú Había un Zapa, Zapo, Zapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa me contó que tenía un amigo Y que eras tú, había un Zapo, Zapo, Zapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde se moría de frío Y la señora Zapa, Zapa, Zapa me contó que tenía un amigo Y que eras tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tú, tú, y ahora Zapo, despídete Un aplauso ¿Niños les gustó la canción del Zapo? Oye que lo hemos pasado muy bien en esta cápsula Espero que lo estén disfrutando junto a toda su familia A todos sus compañeros, a todas sus profesoras Ya estaremos pronto Estaremos, nos vamos a reencontrar nuevamente en el colegio Si en el colegio, ¿en qué colegio? se preguntarán ustedes Yo les voy a decir en qué colegio En la Escuela María Luisa Bombal Barranca de Cerro Navia, un aplauso para ustedes Aplauso para los profesores Que han pensado en todos estos pequeñitos que están en sus hogares O sea, ustedes Para que se entretengan Y apartemos un poquito de las tareas Y disfruten de este video Son solamente 20 minutitos En los cuales nos vamos a pasar muy entretenidos Ahora les voy a enseñar otra cosa ¿Están preparados? ¿No se escucha? ¿Están preparados? ¿Sí? Muy bien Vamos a mostrarlo ¿Y ahora qué les parece? Si vamos a dar un paseo al zoológico ¿Están preparados? Muy bien Van a participar todos desde sus casas Con las palmitas Atención Cuando suene el animal Si usted lo conoce Lo tiene que decir Vamos al zoológico A ver animales ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles tengo yo? Niños ¿Qué animal es? ¿El mono? Muy bien Vamos a las palmitas Vamos al zoológico ¿Dónde hay animales? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles digo yo? ¿Qué animal es? ¿Cuál? ¡El gallo! ¡Sí! ¡Correcto, niño! ¡Sí! Vamos al zoológico ¿Dónde hay animales? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles digo yo? ¿Qué animales, niños? ¿Cómo? ¿El cocodrilo? No, 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 es el cocodrilo ¿Qué animal es? ¡El león! ¡Muy bien! ¡Vamos por el siguiente! ¡Palmitas! Vamos al zoológico ¿Dónde hay animales? ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles digo yo? ¡Vamos! ¿Qué animal es? ¡El elefante! ¡Muy bien, niños! ¡Palmas, palmas! ¡Papá, palmas! ¡Papá! ¡Papá, palmas! ¡Vamos al zoológico! ¡Papá, palmas! ¿Dónde hay animales? ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles digo yo? ¿Qué animal es? ¡El caballo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Y este es el último ¿Preparados? ¿Cuál gritas? Vamos al zoológico ¿Dónde hay animales? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles digo yo? ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¿El toro? ¡No, no es el toro! ¡La vaca! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Qué espectacular! ¡Los felicito niños! ¡Y ojo! Que hay algo muy importante en estos días Que es lavarse las manitos Y es por eso que nosotros tenemos que lavarnos las manitos Con agua y con jabón Vamos a disfrutar de esta canción ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Lavármela tus manos? ¡Ay, qué bueno chaparrito! Todos los días hay que lavarse Lávate las manitos Con agua y con jabón Lávate las manitos Para que tú estés mejor y dice Lávate las manitos Con agua y con jabón Le lo dice un chaparrito Para que tú estés mejor y dice Si tomas el cerro Lávate Si tomas el gato Lávate Si ves un consejo Y te pareces viejo Pero no te olvides Lávate Lávate las manitos Con agua y con jabón Lávate las manitos Para que tú estés mejor y dice Lávate las manitos Con agua y con jabón Le lo dice un chaparrito Para que tú estés mejor y dice Si tomas el cerro Lávate Si tomas el gato Lávate Si ves un consejo Y te pareces viejo Pero no te olvides Lávate Lávate las manitos Con agua y con jabón Lávate las manitos Para que tú estés mejor y dice Lávate las manitos Con agua y con jabón Le lo dice un chaparrito Para que tú estés mejor y dice Si tomas el perro Lávate Si tomas el gato Lávate Si ves un consejo Y te pareces viejo Pero no te olvides Lávate Lávate las manitos Con agua y con jabón Lávate las manitos Para que tú estés mejor y dice Lávate las manitos Con agua y con jabón Le lo dice un chaparrito Para que tú estés mejor y dice Si tomas el perro Lávate Si tomas el gato Lávate Para nosotros fue un verdadero placer Estar con ustedes esta tarde Esta tarde interactiva Junto a todos los niños Del kinder, pre-kinder Primero, segundo, tercero y cuarto año básico De la escuela María Luisa María Luisa Bombal Barranca de Cerro Navia Un saludo para todos ustedes Y ahora ¿Qué les parece si Cerramos este momento Con este teléfono que tengo En mi teléfono Mi último teléfono celular Aquí está Mi iPhone número 6 ¿Qué les parece si Si nos sacamos una selfie? ¿Están preparados? Pónganse todos de pie Pónganse con la mamita Con el papito Abráselo Abráselo Abrázándose todos Eso es Muy bien Y ahora nos vamos a sacar Una selfie Sonríen todos a la cámara Sonríen Ahí está Niños ¿Quieren ver cómo salimos en la foto? ¿Quieren ver? Aquí estamos todos Ahí estamos todos Oye, un aplauso para ustedes Y será hasta una próxima oportunidad Espero que esta pequeña cápsula Les haya gustado Y lo saquen un poquito de sus tareas La idea es entretenerlo Y pasarlo bien en familia Disfrutar este momento Se despide tu gran amigo Chaparrito Muchas gracias Y hasta la próxima Chau, chau